Me he visto en muchas situaciones como esta, soportando mucha presión, preparados para afrontar la competición, para jugar un partido clave. Ahora somos el equipo a batir, todo el mundo está preparado para enfrentarse a nosotros. Pero lo que estos equipos no saben es que nosotros vamos a estar más preparados todavía, porque creemos en nosotros y creemos en nuestro mensaje. Los equipos de siempre son equipos que están agotados. Nosotros tenemos ahora una responsabilidad muy grande, que es dar una respuesta a todo el país. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro enorme reto. La gente está esperando nuestro trabajo y sé que lo vamos a conseguir. ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Vamos arriba? ¡Ciudadanos!